Cuando te vas y me quedo muy solo pensando en tu amor yo creo que tú me has dejado por siempre y me pongo a soñar en los momentos dichosos que vivimos en días pasados me parece que todo revive si tú estás y al regresar tu figura elegante me vuelve a traer lo que se fue y por siempre he perdido mi vida creyó vuelvo a tenerte, vuelvo a besarte, vuelvo a creer en tu amor y estoy contento, ya todo ha pasado me siento feliz y los momentos dichosos que vivimos en días pasados me parece que todo revive si tú estás y al regresar tu figura elegante me vuelve a traer lo que se fue y por siempre he perdido mi vida creyó vuelvo a tenerte, vuelvo a besarte, vuelvo a creer en tu amor y estoy contento, ya todo ha pasado me siento feliz me siento feliz feliz, feliz, feliz me siento feliz y al regresar tu palabras Gracias.